Señora Galindo, yo me voy a remitir únicamente a la legalidad o no de la propuesta que usted plantea. Es contrario a lo previsto en el reglamento presupuestario, en el 500 barra 90, donde dice que no es materia, regula lo que es materia de las bases de ejecución y esto no es materia de regulación de bases de ejecución. En 1979, Diputación Democrática de Málaga. 2018, Diputación Democrática de Málaga. Durante todos esos años, ni Partido Andalucista, ni Izquierda Unida, ni Partido Socialista, ninguno. Hemos tenido ningún problema en la financiación de nuestros grupos que han sido claras, transparentes y en la financiación de los grupos no había ninguna irregularidad, ninguna. Nosotros presentamos al tribunal de cuentas las facturas del partido y del grupo socialista de la Diputación de Málaga. Señora Galindo, lo digo para que hable con propiedad. Estamos hablando de un dinero que mensualmente recibimos los distintos grupos políticos, que es un dinero público y que entendemos que debe ser fiscalizado, a no ser que hagamos lo que hacen ustedes, trasvasar todo el dinero público de la asignación que recibimos mensualmente los distintos grupos políticos, tanto en esta Diputación como en las distintas instituciones, y la trasvasa a la cuenta del partido. Usos totalmente distintos, que ustedes hacen esos cambalaches. Pues mire usted, ustedes no se han visto nunca metidos en un lío porque nunca le han fiscalizado el dinero que ustedes están recibiendo, que es dinero público. Gracias por ver el video.